Yo lo que es bueno es perico ¿Qué es lo que tu haces? Oye, es un bueno perico Porque soy mecánico de la Duarte Me voy a tirar y me agajarán consumiendo Me agajarán consumiendo Y trabajo en la Duarte con libertad La mamá mía trabaja en Paimaro Todos estos somos consumidores Yo lo que es bueno es perico Yo lo que es bueno es perico ¿Qué es lo que tu haces? Oye, es un bueno perico Porque soy mecánico de la Duarte Me voy a tirar y me agajarán consumiendo Me agajarán consumiendo Y trabajo en la Duarte con libertad La mamá mía trabaja en Paimaro Todos estos somos consumidores Si, espérate allá Te llamamos ¿Qué es lo que es bueno es perico? Oye, es un bueno perico Porque soy mecánico de la Duarte Me agajarán consumiendo Me agajarán consumiendo Y trabajo en la Duarte con libertad La mamá mía trabaja en Paimaro Todos estos somos consumidores Si, espérate allá Me agajarán consumiendo Yo, espérate allá Yo, espérate allá Cuiroce como es perico Ucks como es cierto ¿Qué es lo que es bueno perico? Es un bueno perico Porque soy mecánico de la Duarte Se llena de desiguales Te lo quiero retirar Y me agajarán consumiendo Me agajarán consumiendo Y trabajo en la Duarte con libertad La mamá mía trabaja en Paimaro ¿Todos somos consumidores? Sí, espérate allá. ¿Qué es lo que tú haces? Yo soy mecánico de la Duay. Me agarran consumiendo. ¿Están consumiendo? ¿Trabajo una noche con Ibiza? ¿Todos somos consumidores? Sí, espérate allá. ¿Qué es lo que tú haces? Soy mecánico de la Duay. Me agarran consumiendo. Me agarran consumiendo. Me agarran consumiendo. Y trabajo una noche con Ibiza. La mamá mía trabaja en Paimán. ¿Todos somos consumidores? Sí, espérate allá. La mamá. Veníamos ahora. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo lo hacemos aquí? No. ¡Adiós!